Señor Presidente Diana Efectivamente, tenemos en la institución un laboratorio acreditado en el cual se toma análisis de la calidad del agua tanto a la salida de las plantas potabilizadoras llámese las pavas, tamulaco, el cacahuatal, chilama y también en los diferentes pozos que tenemos en el área metropolitana del Gran San Salvador y también en la zona de la región central región oriental, occidente, en San Vicente y tenemos los análisis tenemos un departamento de calidad de agua que depende del departamento de producción que esto depende del jefe del área de operaciones de cada región y con gusto se los vamos a proporcionar también y déjeme decirle que el día de ayer yo vi cuando estaba aquí la ministra de salud le enseñaron un video o una queja fue una queja de Prado de Venecia 4 donde estaba saliendo el agua sucia estaba saliendo contaminada igual que ahora como lo presentaba el diputado y yo les explicaba que hay varios fenómenos que se dan en este tipo de problemas cuando hacemos una reparación llegamos, abrimos cambiamos el tubo ponemos uno nuevo, cerramos y nos vamos entonces el personal nuestro lo hace a cualquier hora del día sea en la mañana, tarde, noche pero tratamos de dejarlo reparado a tiempo entonces en las ganas de dejar todo bien funcionando no logramos purgar la red de distribución ¿por qué no lo logramos purgar? como le explicaba al diputado no tenemos los elementos hidráulicos ni los elementos necesarios para poder purgar la red y a veces se nos queda tierra en la tubería y la primera agua que se sirve es a veces la primera que le llega a la casa es con la tierra de la reparación y es la primera que le llega a la red ¿qué pasa con eso? eso es también por lo que le mencionaba en la respuesta al diputado que a veces por seguridad tenemos que salir a hacer la reparación rápida porque estamos en zonas complicadas ¿verdad? y por eso vuelvo a hacer un llamado para que aprobemos el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para el Plan Control Editorial ya dio la respuesta ya dio la respuesta ya dijo ¿por qué llega el agua? sucia cuando se reparan las cañerías diputada Elizabeth Elizabeth